¿Qué tal? Bienvenidos a Boxeo Argentino. Yo soy el Kulti, responsable de este espacio. Si vos ya me conoces y viste esta parte, podés adelantar este video hasta el combate completo. Si no conoces este canal, quedate, que la introducción es corta. Como muchos sabrán, desde hace años vengo subiendo muchas peleas, pero en el último tiempo, esta plataforma ya no deja, y hasta me ha eliminado cientos de videos. Entonces tomé la decisión de hacer un último intento para traer los combates completos del boxeo argentino. Y es por eso que a partir de ahora, los videos tendrán un pequeño cambio. Mostraremos los rounds completos, pero me vas a ver acá arriba comentando bajito. No le des bola, comento cualquier cosa. Si esto no resulta y me siguen eliminando videos, lamentablemente me voy a retirar. Si compartís y comentás este video, me ayudás a seguir subiendo. Gracias y hasta la próxima. Con azul, quien acusó en la balanza, 50 kilos 800, 5, 0, 800. Con un récord de 14 peleas ganadas. Ocho de ellas por knockout. Oriundo del estado de Miranda, República de Venezuela. Representante del barrio Petare. Radicado en la ciudad de Nuevo Horizonte. Actual campeón nacional del asiento 12 libras. No conoce la derrota. Orlando, el turbo. Pino. Y en el rincón rojo. Rojo, quien acusó en la balanza, 50 kilos 500, 5, 0, 500. Con un récord de 8 peleas ganadas. 7 por knockout. Representando el barrio ideal de la ciudad de Calves. Provincia de Santa Fe. República Argentina. El actual número 13 del ranking mundial. Actual campeón argentino. E internacional AMB Super Mosca. Tobías. El pitbull. Reyes. Primer round. Ahora es del comienzo del mundial. Un campeón del mundo de la Argentina. Como el Vasco, la articoechea con Emiliano. Siguiendo la transmisión de boxeo de primera. La nuca de Dios. ¿Qué tal? Qué grande, Vasco. Alguna vez en una velada de Cutralcó. Me lo encontré allí. En Plaza Wincol. Con Salerno y con Jurnet. Le gustan las manos al Vasco. Ferrero. Ferrero. Segundos afuera. Todo listo, todo preparado, todo ok. El número 3 en el ranking FIP. Reyes. Primer round. Ante Pino. Comenzó. A boxear. Argentina-Verezuela. Bueno. Pantalón dorado para Pino. Un buen trozo. Pantalón rojo y negro para Reyes. Reyes. Lo hacía Acosta. Es el campeón argentino Super Mosca. Y campeón internacional de la AMB en esa división. Pero nos contaba ayer junto a su estimador, Iván Proti, que es su categoría sexta. La Mosca. Ya iba el Mosquita. Mete la izquierda arriba. Lo movió a Pino en la primera. Zurda en punta. Ajá. Ayer le preguntábamos a Orlando Pino qué estilo de boxeo tenés. Muy bueno. Contestó suelto de cuerpo el estilo Orlando Pino. Muy bueno. ¿Cómo será eso? Bueno, después me lo contás, después de la primera vuelta, así es que llega Pino. Zurda el cuerpo de Reyes. Parejo. Se hamaca sobre las hogas Pino. Ascendente de Reyes. Zurda en punta. Una característica destacable del argentino es que tira a la izquierda. A matar. No tantea. Doble izquierda de Reyes. La primera en punta. La segunda abierta. El ascendente de Pino. Ya le enrojeció la frente a Pino. Treinta y seis años tiene Pino. No, mire el combate. Veinticuatro tiene Reyes. Alguna vez fue parte del equipo Los Caciques de Venezuela. De aquella recordada WSB, Liga Mundial de Boxeo Aiba. Se va a pelear en Italia contra los Milano Thunder. Perdió por puntos esa pelea ante un púgil indio. Se para como en triángulo Pino. Miren las piernas. Está estudiando el terreno el visitante. Buena guardia. Dejando a Cero Reyes que ahí lastimó. Triple ascendente. La derecha arriba. Queda un minuto. Agarró la bicicleta y salió a correr Pino. La pasa mal. Lo quiere talar Reyes. Lo va castigando abajo y arriba. Está abriendo la boca. Titila el ojo derecho. Es que la mano que inició esta andanada fue un gancho zurdo a la zona hepática tremendo. Muerde el pitbull. Muerde. Se escapa Pino. Muerde el pitbull. Muerde. Va. Anclado sobre las hojas Pino. Le cuesta un buen round. Trata de mostrar que está bien pero la está pasando mal. Con la izquierda sola le ganó este asalto Reyes. Muy bien. Y le hizo daño. Y le hizo daño. Excelente. La frente y abajo. Se escurre la vuelta uno. Segundo round. A boxear. Arranca la vuelta dos. El veterano venezolano. 14 como invictor. 8 por knockout. Campeón nacional de Venezuela en la categoría Mosca. Espino. Buen combate. Desde septiembre de 2019. Cuando le ganó por puntos en 10 a Leo Guzmán. En Petare. Tobía Jeremías Reyes. El argentino que mete una izquierda abajo. Que quemó. Y ahora la derecha. Y ahora la izquierda. Y ahora el ascendente de mano de izquierda. Se escapa Pino. Se escapa. Están frente a frente dos campeones. Nacionales. Con autoridad pelea el argentino. Con mucha autoridad. Vale. Busca arriba con el jab. Lo lleva cortito. Contra las sogas. Buena mano. Y con una izquierda que dibuja la noche. El gancho al hígado. Puede ser la mano que pueda definir esto. Fijate como con el codo derecho se cubre Pino. Ya baja la guardia. Evidentemente le duele más abajo que arriba. Cierra los codos. Los aprieta. Es que Reyes obligó a Pino a preocuparse solo de la defensa. Ahí recién sacó una tenue ráfaga que no inquietó a Tobías. 1'24". La izquierda hace daño de Reyes. Salió Pino. Se escurre el venezolano. Preparen la lona por las dudas. Buena guardia. El 1'2 de Tobías. Se está corriendo el venezolano. Se está capando. Buen trabajo. Enganchó con la derecha en cross el argentino. Excelente. Lo atrasó. Lo llevó a las hogas. Ahí dijo presente el de Petare con una derecha. Pero aguantó bien Tobías Reyes. Aguantino volvió a buscar. No lo amedrentó a Reyes. Que castiga. Que lo ponen a Prietos. Una derecha cruzada y boleada por parte de Pino que aplaudió su rincón. Claro. Segunda mano plena que acierta el púgil visitante. Pero el dominio es absoluto por parte de Santa Fecina. Se entusiasmó el barrio en el rincón. Falta 20. Aunque el técnico principal de Pino es Pedro Verdú. Boxeador profesional. Muy bien. Que vino a pelear dos veces a la Argentina. Con Abregú y con TNT Maidana. Se va la vuelta. Se acaba el round 2. Ha corrido demasiado Pino. Tercer round. Comenzó. Hizo que tenga un límite de cuatro asaltos disputados como mucho en su corta trayectoria rentada. Arranca la vuelta 3. Somos boxeo de primera. Después se viene el Pac-Man Corso con el pescador Brito. Hay más Corso en el carnaval boxístico del Fray Mamertos Kiu. Buen combate. Acá está en juego el Latino Vic. Vacante, por cierto. El Pitbull y Pino. El argentino de negro y rojo. Ajá. El escapista de dorado. Bloquea bien. Muy bueno. Reyes. Se esconde en el hombro izquierdo. Muy bueno. Está tratando de apretarlo contra las sogas. Tiene buen bagaje defensivo Orlando Pino. Camina bien el ring. Pero por precaución propia y por efecto del ataque pertinaz de Tobías Reyes no está pudiendo producir nada. Qué buena mano. Muy poco en ofensiva. Está abocado al objetivo de frenarlo. Cross de izquierda. Choque de ya. Excelente. Le falta explosión. A la vuelta. Ascendente de Reyes. Surda en pata de Reyes. Ambas llegaron. Besadísima esa izquierda en punta. Le hizo meñar la cabeza porque lo aturdió un poco. Claro. A Pino. Una, dos. Tres manos rectas. Todo con la zurda. Excelente. Contesta Pino. Es más liviano con el ya Pino. Falló la izquierda. Volvió con la derecha. Se mueve permanentemente Pino. Reyes está buscando el momento. El lugar. Buena guardia. Para desenfundar. Para apretar el gatillo. Buena. Excelente Aferta. Uno, dos, tres golpes. La gente es impacienta. Gancho de izquierda. Es local pero no es catamarqueño Reyes. Claro. Gancho de izquierda. Están ansiosos por ver a Corzo. Casi que le están pidiendo que acelere el trámite. Lo domina. El bucal de Pino se fue al piso. Piso. Pino al suelo. Está bien, hombre. Un buen ropate. Un buen round. Ahí está. No lo tenía bien aferrado. Y se fue al alón. Buscaba aire. Está entrando la intrascendencia de la pelea. Excelente. Sí, hay un dominador claro. Territorialmente y boxísticamente que es el argentino. Por ahora poca oposición del venezolano. Es como que todos estamos expectantes por el knockout. Y ver cuánto puede resistir Pino. Pero si empieza a producir el venezolano. Es algo... Cuarto round. Comenzó. A boxear. Bueno. El árbitro les pide... Un buen cross. ...de coro. Buena pesca. Que sean caballeros. Se saludaron y arranca la vuelta. Cuatro de diez. Tobías Reyes y Pino. Uno, dos de Pino arriba. Buen combate. En la primera salida de Venezuela como profesional para Pino. Sintió una mano. Barre Reyes lo encuentra. Prepara en la lona. Se apronta la bomba de KO. Responde Pino, pero le duele. Le cuesta. Se escapa. Camina. Ascendente de Reyes. Derecha de Reyes al piso Pino. Muy bueno. De largo. Voló la Pinocha. Muy bueno. Tres, siete, ocho. Llegó la cuenta. Dos minutos para liquidarlo. Tiene Reyes. Va el Pitbull. Le soltaron la cadena al Pitbull, eh. Asayuna protesta Pino porque entendió que hubo resbalón, pero acató luego, sin chistar demasiado, la cuenta de Moreno. Es que venía en clenque, venía cayendo. ¡Ah! Izquierda. Dolió, dolió. Llegó el puñal. Abrió la boca Pino. Excelente. Apareció con el hacha Reyes. Genial. Se bambolea Pino. Uno treinta y ocho. Domina el combate. Cerebral, Reyes busca el momento, busca el lugar, lo deja hacer. Claro. Volvió con la derecha. Camina la supervivencia Pino. Busca aire. Excelente. Es valiente porque aguantó de pie por lo menos tres tremendos ganchos a la zona blanda. El último fue tremendo, terrible. Y ahí está, tratando de ofrecer pelea. Más allá de eso, resistencia. Buena guardia. Tiene los Pinos bien puestos. El venezolano aguantó bien. Buen round. Dos golpes que cualquiera hubiera dado por terminado la pelea. Gancho izquierda. Estamos llegando al round límite de Tobías Reyes como profesional. Si la pelea sigue, andará caminando Distrito Desconocido. 33, 32. 33, 32. Aguanta Pino, aguanta. Metió el gancho abajo Pino. Atención, tiene respuestas todavía. Yo también puedo, dice Orlando. Y Reyes llegue, metió a derecha y metió a izquierda. Y lo volvió a mover a Pino. Ascendente de mano izquierda. Lo volvió a mover a Pino. Parece el momento de Reyes. Último 10. Respondó un Pino. Sur, abajo de Reyes. Respondó un Pino. Se acabó la vuelta. Quinto round. No sé si está convencido de seguir. No quiere más. No quiere más. No me siento bien, dice. Lo escuchamos claramente. Y cómo va a sentirse bien si recibió tantos ganchos abajo. Le sacan los guantes y esto se acabó, Martín. Señoras y señores, Pino vio la luz. La luz de las estrellas. No se siente bien. No lo van a persuadir. Le empiezan a quitar los guantes. Vamos. Será loco técnico. Se va a acabar acá. Quinto round. Reyes lo hizo. Se acabó la pelea. El quinto no arranca. Reyes. Victoria. Locaut técnico en la noche de Catamarca. Lo pulverizó, lo dobló, lo apaleó, lo quebró, lo tiró al Pino de Venezuela. Y Pino fue Pino. No fue quebracho. Abandonó la pelea. Dolido por los ganchos al cuerpo. Demolido por un trabajo metódico, con precisión, con tranquilidad de avesado. De Tobías Reyes, que todavía tiene algunas cosas por corregir. Tengamos en cuenta que es un pibe de 24 años, con apenas nueve peleas profesionales, y que sigue sin pasar un cuarto rondo. Que me están mirando haciendo el aguante, loco. El gimnasio y la competición, papá. La dedicatoria para toda la gente del gimnasio, que es ahí donde se forjan los campeones en el gym. También, en este caso, y más competición en Rosario con Iván Proti. Un cinturón más para Tobías Jeremías Reyes, que metió la sexta pelea en 2022. Y un promedio bárbaro. Y su tercer cinturón. Aquí vemos la caída de Pino. Hubo un resbalón, pero la caída fue generada por un boleado de derecha. Creo que ahí ya estaba terminando de madurar el abandono. Porque Tobías siguió trabajando el cuerpo, castigando también duro a la cabeza. Aquí vemos el final. En el rincón lo alentaban a seguir. A Orlando David Pino Silva. El de Petare. Que no quiso más. Y fue madera de Pino nomás. El quebracho es Reyes. Lo preparamos para el fallo oficial de la pelea. Ya está preparado el supervisor, el doctor Liz Doffy. Lo acompaña el ex campeón del mundo, Hugo Rafael Soto. Un campeón que va a hacer entrega del cinturón. Fallo. De la pelea. Ganador. Por knockout técnico. En el quinto asalto. Y de esta manera. Es el nuevo campeón latino. Categoría mosca de la Federación Internacional de Boxeo. Del barrio ideal. Ciudad de Galvez. Provincia de Santa Fe. República Argentina. Tobías. Y de esta manera. Y de esta manera. Pega duro. Tobías Reyes. Con cierto parecido físico en el rostro a Oscar de la Hoya. Ríendose. Cortando el cinturón. Y yendo a la pausa. Tres cinturones, tres. Traigan cinturas. Que Reyes. Que Reyes sonríe.